Hola, yo soy Lizy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, pues que les cuento, estoy regresando de vacaciones, me fui de vacaciones a Playa del Carmen a pasar 31 por ahí. Ya tenía muchos años que no iba a pasar 31 ahí frente a la playa y este año tocó, tocó, nos bendijo Diosito con un viaje. Y ahí estuvimos, en este canal tiramos la casa por la ventana y dijimos, pues sí, vamos a comprar, vamos a comprar y compré. Me siento un poco culpable de estas compras y por eso estoy haciendo este video. Bueno, no, no me siento culpable, no, y tampoco voy a estar aquí diciendo de que justificando mis compras, yo siempre les enseño a justificar sus compras. No, este video, este, nada más después, ¿saben qué? Lo compré, me gustó, porque cosas que no tenían descuento. Vamos a empezar con la primera parada, o sea, todas estas compras se suscitaron en la quinta avenida. Bueno, hubo unas que no. Ah, porque hay hasta de Walmart, acá hay hasta de Walmart, hay de todo, hay de muchas tiendas. La primera parada la hicimos en Bat & Body Works. Es que yo iba dispuesta a gastar dinero en esta tienda. O sea, yo desde que, desde que llegué, yo dije, yo voy a ir a Bat & Body. Y mi hermanita también. O sea, mi hermanita y yo íbamos ya con la mentalidad de gastar ahí. ¿Por qué? Porque sabíamos que iban a haber descuentos y hubieron buenos descuentos. Comencemos. Ok, lo primero que tengo aquí es de la tienda Bat & Body, pero no lo compré en Bat & Body, lo compré en Jimena Cosméticos y más. Saben que ahí pueden también conseguir estos productos a buen precio. Entonces esta vela, pues, es de Jimena Cosméticos y más, pero es de la misma marca. Y como no lo he mostrado, pues por eso se los quise meter en este clip. Huele a mar. Huele delicioso. Mi hermanita también se compró la misma vela, pero ya encendida les tengo que decir que no huele igual. No sé si es como lo calientito de la vela o el humo que ya no huele tan rico como apagada. Pero es que yo no pude. O sea, yo vi este empaque y yo dije, es que yo necesito para verano tener ahí una vela que vaya con verano. Porque ahorita tenemos una que es de pumpkin, de calabaza, pero huele a invierno. Bueno, ya tenemos velita para el verano. Sigo y voy a seguir defendiendo el mejor aroma de esta tienda, que es Mahogany Takewater. Algo así se llama, pero sé que es Mahogany. El mejor Mahogany. Pero sé que es Mahogany. El mejor aroma de la tienda. Es de hombre ese aroma, por cierto. Pero bueno, esto es lo primero que tenemos. Se llama Endless Sea. Huele delicioso. Huele delicioso este aroma tan bonito. Y por acá tenemos más cositas de la misma tienda. Ok. Veo que ya se manchó este empaque tan bonito. Vamos a tratar de limpiarlo a ver si se quita. Primero que agarré fue este que es un mist de, dice Fine Fragrance ETC. Este mist, ¿por qué? Porque este aroma ya lo conocía porque ya había tenido una crema. Huele delicioso. Huele a fresco con un toque de dulce, pero no un dulce avainillado. No, no, no. Un dulce golosinoso con frescura. Sí. Huele a fresco con golosina. Huele muy rico. Se llama Gingam o Gingham. No lo sé. De hecho, no sé si este viene siendo como que dupe de algún perfume, pero me encantó este aroma. Me encantó tanto este aroma que también me compré la crema, pero la versión chiquita. Ay, aquí está. Espérenme. Es que les digo, hay algo que suelta la tinta y no sé qué es. Me compré también esta versión que es en crema, que es como para llevar de viaje. Y me quise comprar este tamaño porque de cremas grandes tengo las de Victoria's Secret. Y cuando quieres viajar o así, pues no, muchas veces no te permiten con ese tipo de cremas más grandes. Pues se me hizo práctico para viaje. Y también me estuve comprando este mismo, que es el bebé. Es la misma versión, pero en chiquita. Y esta también es para que tú tengas ahí en tu bolsa. Para que no te lleves tremendo, Miss, y te lleves uno más chiquito. Se me hizo súper cute. Está bien bonito. Les digo, la etiqueta se manchó con algo. No sé bien con qué, pero así está. Exactamente no recuerdo cuánto me costaron, pero sí tenían ahí, pues uno que otro descuento. Sí tenían descuento. El precio normal de este, se los voy a estar leyendo el precio normal de todo para que tengan ahí como que, pues un estimado. Pero por ejemplo, las velas, el día de la vela, sacan descuentazos. El día de la vela creo que es finalizando noviembre. Pero ahí le googlean. Pero una de estas velas te cuesta $799 pesos, $800. Sí, el día que yo descubrí cuánto costaban estas velas, dije que no hay manera. No hay manera que yo pague esto con el precio real. Sí lo siento muchísimo por una vela. Pero, pues consiguiéndola a buen precio, pues sí está. Entonces ese es el precio que rondan. Sí lo puedes conseguir mucho más barato. Sí la puedes conseguir en $300 pesos, hasta menos. Pero tienes que estar full todo el año checando promociones, códigos de descuento, un montón de cosas. Este por aquí, chiquitín, cuesta $249 pesos sin descuento. Les digo exactamente no sé en cuánto quedó cada cosa, pero perdí la nota. Perdí la en sí, no está en la bolsita. Pero, pues ahí les digo para que tengan un estimado. Este $229 pesos, la cremita pequeña. Y esta otra de por acá ya se borró. Pero creo que decía $449 pesos. Si no estoy mal, $449 pesos el mist. Pero sí tenía descuento. De hecho, este creo que tenía el 40% de descuento, si no mal recuerdo. Y estos también tenían descuento, pero no me acuerdo cómo era. En fin, esto fue lo que compré en la tienda. Ah, más cosas. También compré este exfoliante, que es el mismo de la vela. Es el mismo aroma de la vela, que es Endless Sea. Vean, es como que el kit. Hay el exfoliante, hay el mist. Pero de mist o de lociones, me gustó más esta que me traje, que es la de cuadritos. Me gustó más el aroma. Pero este exfoliante tiene brillitos. Huele delicioso. Huele deli, deli, deli. Y no tengo exfoliantes de cuerpo. Entonces dije, ay, pues este no está mal. El empaque se me hace una cosa preciosa. Amigos, si yo tuviera una marca. Amigos, si yo tuviera una marca, así serían los empaques. Así. Inspirados en esto. Vean, o sea, como que tiene ahí cositas. Se ve bien padre. Ya lo quiero poner en mi baño. De hecho, ya me pedí unos estantes en Shane. Para poner ahí las cosas y que se vea todo cute y bonito. Como en los videos de TikTok. Y por último, estuve comprando esto. Sí es lo último de la tienda. Que es un jabón de manos. Este cuesta 199 pesos. Pero tenía también, creo que el 60% de descuento. Porque este me costó 80 pesos. Este sí recuerdo que era 80 pesos. Porque cuando yo pregunté si tenía promoción. Me dijo la muchacha, llévatelo. Porque te quedan como en 80 pesos. Y lo agarré. Y nunca había tenido un jabón de esta marca. Pero este, pues es de los que hacen espumita. Hacen espumita. Y te dura más. O sea, rinde más cuando hacen espumita. Huele delicioso. Este es el Fresh Sparkling Snow. Como era de Navidad, tenían mucho descuento. Tenían mayor descuento. La botellita se me hace padrísima. Vean, está bien padre. También había como para que los pongas. O sea, como que el porta jabón. Huele delicioso. Huele muy fresco. Entonces, esto fue todo lo que me estuve comprando de Bat & Body Works. Vamos a ponerlo aquí. Como ven, puras cosas azules. Eso indica que me gustan mucho los aromas frescos. Y así a frutados, cítricos, florales. Me encantan. Entonces, eso es todo lo que me estuve comprando. Y a mi mamá le compré una crema. Ella sí agarró la crema en la versión grandota. Pero, pues, no lo tengo aquí conmigo. Porque, pues, mi mamá vive en otro lado, ¿verdad? Y se lo dejamos ahí. Eso fue todo lo de Bat & Body. ¡Ay, todo! Pues, ¿qué más quería yo, verdad? Vamos a ponerlo aquí. Eso fue todo lo de Bat & Body. Después pasé a la siguiente tienda, que es H&M. También está en la quinta. De aquí nada tenía descuento. Pero no son cosas tan caras. Primero, me compré... Bueno, no me compré. Bueno, no me compré. Mis papás me compraron. Mis papás me compraron esta blusita. Que la agarré en talla S. Y la vi en color blanco. En talla M. Y las dos me quedaron. Porque, pues, son de estas que, pues, obviamente se amoldan a tu cuerpo. Tengo mil blusas de estas. Pero más cortas. Entonces, esta estaba larguita. Y yo estaba ahí. Y le dije, mamá, ¿qué color no agarro? Porque las dos me quedaron. Y me dijo, mamá, pues, agárrate las dos. Y yo, no. Yo sé que no. Es que me da pena que mis papás me compren cosas ahorita. Y mi mamá agarra las dos. Y yo, no, solo una. Y me dijo, pues, azul no te he visto. Y agarré la de color azul. Y regresé al día siguiente. No. A los dos días regresé. Y ya no había. Ya no había. Ya no había. Y me arrepentí. Pero, pues, agarro otras cosas. Agarré ese mismo modelo de blusa. Pero en el color que sí quedaba. Que es este. Que es como más color beige. Y sí, también es larguito. Y este sí hubo en talla M. Pues, para tener dos tallas ahí diferentes. Estos costaban $199. Se me hizo súper bueno. El precio está bastante simple. Son esas blusas básicas que todo el mundo tiene. Y que necesitas en tu closet. Vean. Así es como es el cuello. Tengo unas parecidas. Que creo que son de... A ver, déjenme buscar las que son parecidas. Según yo, las que tengo parecidas no son de H&M. Son de Oisho. Son de Oisho. Pero bueno. Estas me gustaron muchísimo. La azul ya la estrené. Por eso ya no tiene etiqueta. Me gustó cómo se ajusta bien al cuerpo. Y pues en dos tallas diferentes agarré. Para pues tener ahí. Ok. En tallas... Uy, sí, sí está mucho más grande la M. Vean. Pues sí, sí tiene. Yo dije, ay, pues es casi lo mismo. No, obviamente la M se siente un poquito más suelta. Y la S se siente más pegadita. Como que más a molde. Y lo último que estuve comprando en el H&M. El día que regrese a buscar la de color blanco. Pero que no hubo. Esta aquí ya la estrené. Yo la vi y mis ojos... A mis ojos le salieron dos corazones. Ay, perdón. Y a mis ojos le salieron así dos corazones. Porque dije, te quiero. Y iba a agarrar una blusa blanca más. Pero ya no quedaba. O sea, la que quedaba en talla M. Estaba manchado el cuello con maquillaje. Y ya no la agarré. Pero sí agarré esta blusa básica. Es que yo vi una parecida iniciando el año. En el H&M de aquí de Mérida. No tiene nada. Es la cosa más simple. Pero qué bonito arma. Qué bonito arma esta blusa. No tiene chiste. Yo lo sé. Pero la estrené. Pero es que ya puesta. Me encanta. Porque tú puedes llevar una blusa que sea completamente simple. Y con un collarcito le das el toque. Pero le das más el toque con una bolsa. Entonces, no, no, no. Yo dije, yo quisiera esto también en color blanco. Amigos. Y yo de chiquita decía que los colores más aburridos eran el café y el beige. Y que eran colores muy feos. Y hoy en día. Y también odiaba todo lo que era liso. Me gustaba mucho el estampado. Porque pues de niña. Que florecitas y mariposas y así. Y ahora que ya soy un adulto. Amo el color beige. Lo amo. Y el color café ya no me disgusta. De hecho, me gusta. No está entre mi top de colores favoritos. Pero como pueden ver, me gusta. Me gusta bastante. De hecho, esto sería como un gris café. Grisáceo. Color arena. Y hoy en día. Odio lo estampado. Es como muy. Es muy raro que me guste algo estampado. Me voy más por las cosas lisas. Completamente lisas. No quiero platos estampados. No quiero nada estampado. A menos que sea de Frozen o de Barbie. Pero sí. Me voy por las cosas lisas. Simples. Por ejemplo, esta blusita que traigo. Es Sara. Y sí, es bastante simple. Esto es lo único que tiene como de más. Que es negro. Pero es simple. Me gusta que la tela es diferente. Pero pues sí. O sea, cosas simples. Y más simples. Esta me costó $249. O $229. Se me hizo un precio bastante bien. Es verdad que en cuidado con el perro. Puedo conseguir algo muy parecido a $99. O en $100 pesos menos. Pero el día que yo intenté comprar en cuidado con el perro. Me quedó hasta acá el cuello. O sea, yo quería que me quede un poco más sueltito. Así bajito el cuello. Y sentí que me quedó bastante alto. Para como yo quería que me armara. Porque en cuidado con el perro. Intenté irme por las tallas de hombre. Para que me quede más suelto. Pero como que las hacen más rectas. No sé. El punto es que esta sí me gustó. Esta la agarré en talla M. Pero es como un M bastante suelto. Bastante oversize. Si tú quieres que esto te quede pegadito. Eso sería algo que le quedaría súper súper pegadito. A una talla como XL más o menos. Pero me encantó el color. Y no saben cuánto lo voy a usar. Eso fue lo que compré en H&M. Bueno, cerca de la tiendita de mi casa compré este prendedor. De hecho me compré otro más. Pero el otro lo dejé en casa de mis papás. Me costó $8 pesos. Ah, les voy a mostrar algo. Miniso. Espérenme. Antes de Miniso. Van las cosas que compré en Walmart. Pues en Walmart compré dos cosas. Compré el restock de el gel Xiomara. El mejor gel que he probado. Porque no te deja grumitos blancos. Y tampoco te deja tieso el pelo. Es como un gel medio. O sea, en cuanto a lo tieso y a lo fijo. Fijación. Perdón. Yo a lo tieso. No, es a la fijación. En cuanto a la fijación. Te deja una fijación media, diría yo. Porque compré este chiquito. Aquí cerca en la farmacia. Porque este azul siempre está agotado. Entonces es muy raro verlo en stock. Curiosamente ayer que fui a bodega horrera de aquí cerca. Habían. Habían montañas de este gel cuando toda la vida está agotado. Y costaban un peso menos en el bodega horrera de aquí cerca de mi casa. Pero no. Este lo compré en Walmart de Playa del Carmen. Porque vi que habían varios. Y dije es que yo siempre he ido al súper y nunca veo un montón. Siempre está agotado. Siempre que yo voy está agotado. El aroma es a gel. A gel. Y se me hace un aroma neutro. Dice que tiene sábila, aloe, provitamina B5. Trae 440 gramos. Y ahí dice brillo natural, sin alcohol, sin residuos. Amamos. Es este gelcito por aquí. Yo no sabía que no tenía alcohol. Ahorita lo estoy leyendo. Cuesta 27 pesos. Dice molde y peina tu cabello usando Xiomara gel. El mejor gel de todos. Claro que sí. Aquí está el antiguo. Vean. Ya está todo terminado este que tengo. De hecho vamos a sacarlo. Y vamos a poner el nuevo aquí abajito. Y este otro que conseguí aquí cerca de mi casa. También está bueno. Es Xiomara Black. Es fórmula mejorada. Dice que tiene proteína de maíz, larga duración, vitamina B5, sin residuos, sin alcohol y brío natural. Pero este sí huele a hombre. De hecho creo que fue una cel que le regalé a Frida cuando fui a CDMX porque no me pude traer el gel. Porque pues trae más de 100 mililitros y no lo podía yo cargar conmigo. Pero también este fue el primero de los gels Xiomara que probé y que me gustó mucho. Y ya de ese pasé al bote grande azul. Los dos los recomiendo mucho pero por aroma me gusta más el primero que les mostré que es el que compré en Walmart de Playa del Carmen. Y también compré el restock de mi máscara de pestañas favorita. Había promoción de que si agarrabas dos te salían en 389 pesos. Si no mal recuerdo. Entonces a mi mamá también ya le urgía un cambio de máscara, de pestañas. O sea tenía la misma pero ya estaba de que seca. Compré las dos y le di una a mi mamá y una se me quedó a mí. Ahí está. Pueden ver que es la Black. La iba yo a encargar por Amazon porque en Amazon está más económica cuando hacen promoción. Pero después hice la conversión y salía lo mismo si la pedía en Amazon o la compraba directo en Walmart. Ok. Amigos y de Miniso. De Miniso tenemos mucho por aquí. Ah no, espérenme. Esto es de Pritchos. Es de Pritchos de Playa del Carmen. Es una palomera individual de Barbie porque en Pritchos hay cosas de Barbie ahorita. Y pues me costó 22 pesos. Se me hizo cool. Vean. Acá como para, sí, unas palomitas individuales. Porque palomeras grandes ya tengo la de Taylor. Que ni siquiera la tengo acá. La iba a casa de mis papás. No me la he regresado. Pero bueno, sí. Esto también fue de Walmart de Playa del Carmen. Y déjenme hacerlo un ladito. Ahora sí, se viene Miniso. Amigos, yo no me puedo creer esta compra. A ver, yo soy una gente que casi cuando entra a Miniso nunca encuentra nada. O sea, sí he comprado algunas cositas que me han gustado mucho. Pero por lo general, la fanática de Miniso en la familia es mi hermanita. No soy yo. Y no van a creer lo que me hagas de Miniso. A ver, para comenzar mi primita de Miniso. Mi primita fue a Miniso y me regaló esto. Esto es de Miniso. Por eso pues lo puse ahí. Le quitaron el precio porque es un regalo. Entonces, esto se me hizo muy padre. Es un tazoncito así para comer ramen. Se me hace muy padre. Se me hace perfecto. No sé qué personaje sea esto, pero se me hace tierno. Es como un conejito. Lo siento. Ya no estoy actualizada con los personajes. En fin, les digo. La más fan de Miniso es mi hermanita. Y les voy a decir. Mi hermanita, el primer día que entramos a Miniso de playa de la quinta avenida estaba así. Mi hermanita tiene una obsesión. Un problema grave con este personaje. Quiere todo de este personaje. Es de la familia de Hello Kitty, pero no sé cómo se llama. Está tiernito y todo. Dice ella que es como un golden. Que es un perrito golden. No lo sé. Pero quería todo. Tenía toda su canasta llena de este ser. Y estaba ella de que no se la creía. Porque todo estaba agotado en los demás Minisos que ella había ido. Y ese día tuvo que escoger qué se iba a comprar y qué no iba a comprar. Porque todo sí era mucho. Y al día siguiente fuimos a Plaza Las Américas de Playa del Carmen. Y entra Miniso. Porque mi hermanita entra Miniso. Y ella estaba ahí. Y yo entrando con mi hermanita. Por mi hermanita entra Miniso. Y no manchen. O sea, yo en la entrada. Hay dos cosas. A las cuales me es imposible resistirme. Que es Frozen. Y Barbie. Me encanta Frozen. Como no tienen ni idea. Me encanta. Me encanta Olaf. Es mi personaje favorito. Y estaba en primera plan a Frozen. Y yo quedé. Frozen. O sea, era lo que estaba adelante. Y yo lo primero que vi fue esto. Una taza de Frozen. Pero Frozen me encanta más cuando no es muy, muy estampado o muy, muy anineado. Sino que salió como un poco más neutro. Y yo vi esto. Y me enamoré. Es que vean qué taza tan más preciosa es Elsa. Y trae a Olaf. O sea, yo solo por Olaf. Me costó 149 pesos. Ya le quité la etiqueta de aquí. Porque no quería que quedara con el pegamento muy marcado. Pero es esta taza. Está hermosa. Y es que no pude agarrar todo lo que yo quería. Porque pues sí, era un montón de gastadera en mi niso. Tuve que quitar el llavero de Elsa. Quité el llavero de Elsa. Y quité unas cortaúñas por ahí que vi. Y también agarré esto. Un antifaz de Elsa. Y tiene Olaf. Amigos, es que vean qué cosa tan más preciosa. Y esto costó 99 pesos. No me importó. Lo pagué. Sí, sentí que era mucho para un antifaz. Pero esto en Disney. Esto en una tienda de Disney. Esto lo cuesta el triple. Y también lo compré. Ok, esas fueron las cosas de Frozen que compré. Y por último. Pero no menos importante. ¡Ay! Un vaso de Frozen. Me encantó. Está hermoso. Vean. Y le pusieron en la caja el popote con un copito de nieve. Yo la más feliz. Me hubiera gustado más que en vez de Elsa fuera Olaf. Mi perro se llama Olaf. Pero me gustó. ¿Ven? No está tantísimo estampado ni nada. Me gusta que tiene la opción para popote. La puedes cerrar. Este creo que costó 250 pesos. O sea, muy barato para un vaso de estos térmicos. Y tiene la opción aquí de café. Y por dentro. O sea, yo soy fan de los vasos. Yo soy fan de los vasos. Y mi mamá me dijo, agarra la taza y déjate el vaso. No, no ocurrió. Bueno, trae este papelito. Lo vamos a quitar porque lo voy a lavar. Y así es por dentro. Este sí dice 249 pesos. A este no le he quitado el precio. Ay, se lo quitaré cuando yo tenga. A ver, vamos a ver si se quita. Es que luego queda muy pegado la estampita. Y eso es lo que no me gusta. Que después queda muy estampado. Este lleva 530 mililitros. Y lo agarré por esa razón. Porque el Stanley Rosa que tengo lleva como 400 mililitros. Entonces es muy poco. Y esta medida se me hizo perfecta para llevar en la bolsa. Listo. Listo, ya le quité. Sí, 530 mililitros. Frozen Miniso. Y yo fui la más feliz. Pero también habían cosas de Barbie en Miniso. Y me compré otras dos cosas. Ah, pero pausa para mostrar esta pinza que me compré. Que es como estilo mármol. No sé si recuerdan que hace mucho les recomendé una pinza de Miniso. Que era totalmente negra y que tenía una puntita. También la compré. Se la compré a mi mamá. Pero pues ella la tiene en mi casa. Es buenísima pinza. Esta me gustó por el empaque. Solo la compré por el empaque. Y pues sí. La vamos a estar probando. Ojalá que nos funcione. Y de Barbie estuve comprando este lapicero. O como le llamen. Me costó creo que 39 pesos. Vean qué bonito. O sea, habían unos diferentes. Con el símbolo de Barbie y demás. Y quería agarrar un corta uñas de Barbie. Y a lo último lo dejé. Me gustaba porque tenía su estuchito. Pero vean que sí me compré. No, es que tú estabas. Y en la entrada de frente veías Frozen. Y a la vuelta de ese mismo estante estaba Barbie. Amigos, está hermoso esto. Está hermoso. Mi mamá me dijo, cómpralo. Mi mamá lo vio y me dijo, llévate este. Es más, llévate este y deja tu vaso de Frozen. Y yo dije, no. No. Está hermoso. Está suavecito. Yo no soy muy fan del rosa. Pero es que Barbie es Barbie. Y no todo lo de Barbie me gusta. Así como no todo lo de Frozen. Me gusta lo que se ve como más así. Más bonito. Más padre. Sin tanto estampado. Sin que esté tan, 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 tan alineado. Esto me encantó. Me encantó. Este costó 300 pesos. Sí, aquí está. Permítanme. Bueno, 299. 90. Esto fue lo que compré en mi miso que me encantó un montón. La taza creo que la voy a sacar de una vez. La voy a poner por aquí. Porque no queremos, no queremos que pase algo. Y por último, vamos a el secreto de Victoria. Victoria's Secret. Esta es de mis compras favoritas. Y es de la, es la compra que más me emocionó. Porque la primera vez. Porque, ahí les va un poco de story time. La primera vez que yo entré a una tienda de Victoria's Secret. A una tienda física de Victoria's Secret. Y olí esto. Quedé enamorada. Quedé enamorada de ese aroma. De hecho, hace poquito, en el aeropuerto de Cancún. Fue la última vez que entré a una tienda antes de Victoria's Secret. Antes de entrar a esta. Y volví a oler el mismo perfume. Solé entré a oler ese perfume. Me encanta. Es lo único que me compré. Sí, porque ahorita van a verlo. TARAN. Aquí está. Los vamos a abrir juntos. Ya lo abrí, obviamente. Pero, pues, en la parte de aquí tiene como un cintito. Para que tú lo abras. Creo que ya saben de qué perfume les hablo. Así es como se ve. El perfume más vendido de Victoria's Secret. Es que huele delicioso. Y además, vean. Trae el mini. Trae el mini. Trae la cremita. Es el perfume Bombshell. Y no podía yo creer que después de tantos tiempos. Tantos años. Tantos ayeres. Tantos días. Tantas semanas. Y tantos meses. Que por primera. Que olí por primera vez. Este perfume. Al fin lo pueda tener conmigo. Vean. Es que. Para empezar. Van a decir que es súper coquet el empaque. Y sí. Ahí está. Ahí está. Huele delicioso. Yo quería la crema. Iba por comprarme la cremita. O el mist. Pero no había el mist. Y me mostraron este kit. O sea. Huele a fresco. Huele a fresco. Huele a. Con un tin dulce. Huele a nuevo. Huele a nuevo. Déjenme poner aquí un poco. Ay. Ni lo quiero usar. No quiero que se gaste. Huele rico. Huele suave. No lastima a garganta. No quema la nariz. No. Nada. Es suavecito. Me encanta. La botella es preciosa. Y tiene el mini. El chiquito. Me voy a comprar la crema. Apenas pueda. Y me voy a comprar el mist. Para no gastar este. Y ese suelo usarlo. De que en ocasiones especiales. Y ver en dónde lo vamos a ir acomodando. Yo creo que puede ir acá. No lo sé. Pero se ve súper bonito. Se ve súper bonito. Y lo voy a poner junto a. Es que mis otros dos perfumes. Uno ya se gastó. El de Paris Hilton ya se gastó. Lo tengo pendiente. Comprar igual. Y el de Lancome no queda parado. No queda parado. O sea. Se cae. Entonces. Sí amigos. Pues fue eso lo que me estuve comprando. En Victoria's Secret. Ahí dice Bombshell. Hay muchas variantes de este perfume. Pero la verdad es que el auténtico. Es el que más me gusta a mí. También el color. El que viene en color como rojito. Huele muy bonito. Así que bueno. Esas fueron todas mis compras de vacaciones. En que me fui de vacaciones. Hasta el gel les mostré. Hasta lo del súper les mostré. La máscara de pestañas. Y demás. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó algo. O así me pueden mandar DM. Si quieren como que más especificaciones. O alguna duda. También pueden dejarme aquí sus comentarios. Oigan cuáles son. A ver. A ver. Atención. Quiero que me dejen aquí en comentarios. Cuál es su aroma favorito. De Victoria's Secret. Y de Bat & Body Works. Quiero que me dejen aquí en comentarios. Lizzy. Mi aroma favorito es tal. Tal. Que me dejen cuál es el que les gusta más. Y mi primer aroma. De Victoria's Secret. Creo que fue el aroma de todos. Un aroma vainilla. Sí. Yo era una chica vainilla. En 2013. 2014. Ahorita siento que igual se puso de moda. O sea. Como que ahorita ya más gente conoce el aroma vainilla de Victoria's Secret. Pero yo ya lo saqué de mi vida. Yo ya saqué de mi vida el olor a vainilla. A lo mucho lo más vainillesco que tengo. Que para mí huele más a coco que a vainilla. Es este de Sol de Janeiro. Pero. Sí. Ese perfume. Define mi 2013. 2014. Fue mi perfume favorito. Pero bueno amigos. Hasta aquí el video. Ahora sí. Déjenme su aroma favorito de Bat & Body Works. De Victoria's Secret. En comentarios. Para que veamos ahí. Tantiemos que hay perfumes. Les gustan a ustedes. Que me compartan. Y ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.